En este video aprenderás como hacer miniaturas para youtube sin programas, es decir no instalaremos absolutamente nada en nuestro computadora o celular, asimismo no necesitarás saber de diseño gráfico para poder hacerlo, para ello vamos a usar una herramienta gratuita, que nos permitirá crear fácilmente una miniatura personalizada para nuestros videos que subamos a youtube, sin mas preámbulo empecemos. Y exactamente lo que vamos a hacer es usar un sitio web el cual nos va a permitir crear fácilmente miniaturas para youtube, y me refiero al sitio web de Canva.com, ahí estás viendo el enlace, y la primera vez que ingreses tendrás que registrarte, es gratuito, para ello aquí en la esquina superior derecha presionas en el botón que dice regístrate, en mi caso ya estoy registrado por ello, voy a presionar en el botón iniciar sesión, para poder ingresar, coloco mi correo electrónico, mi contraseña y presiono en iniciar sesión, una vez que ingreses ahora en esta casilla en la cual me estoy situando, aquí coloca miniatura, escribe miniatura, de esa forma aquí debajo te va a mostrar varias sugerencias, presiona en la primera que dice miniatura para youtube, y aquí te mostrará varias plantillas las cuales podrás usar para crear tu propia miniatura personalizada, es cuestión de que vayas viendo cada una de estas plantillas para ver la que más te gusta, o la que mejor se adapta a la miniatura que piensas personalizar, según la temática del video que piensas subir, seleccionas una para posteriormente editarla y así personalizarla, y rápidamente voy a elegir cualquiera de estas al azar, por ejemplo esta, hago clic en ella, de esa forma cargará la plantilla y ahora vamos a comenzar a editarla, por ejemplo aquí se muestra un texto, haces clic en el texto, exactamente haces doble clic, y ahora si vas a poder borrar esto como si estuvieras editando un documento de Word, borras eso para colocar el texto que tú quieras para tu miniatura, por ejemplo voy a colocar crea tu propia miniatura, paso a paso, y si deseas o ves necesario, podrás aumentar o reducir el tamaño de este texto, para ello aquí en la parte superior, fíjate, aquí se muestra el tamaño del texto, voy a aumentarle a 88, a la vez desde los costados, si te fijas hay estos pequeños objetos, en los cuales me estoy situando, si haces clic ahí sin soltar, vas a poder aumentar el tamaño de este recuadro, el cual contiene el texto, para este caso me parece que el texto está muy grande, voy a reducir un poco el tamaño, voy a dejarle en 80, y como te decía, desde los costados vas a poder aumentar el recuadro de esta casilla que contiene el texto, a la vez si haces clic encima del texto sin soltar, vas a poder cambiar la ubicación del texto, y soltarlo en el lugar que tú quieras, de igual manera también podrás cambiar el color de la fuente, para ello presionas en este botón en el cual me estoy situando, que justamente se llama color del texto, de esa forma aquí a la izquierda se va a mostrar el color que tú quieras, mejor dicho deberás elegir el color que tú quieras, voy a elegir por ejemplo el color en negro, así mismo si deseas podrás cambiar el color de fondo que viene por defecto en este momento, que es un color un poco celeste, haces clic ahí para seleccionar dicho color, dicho objeto, y fíjate ahora aquí en la esquina superior izquierda en este botón, haz clic ahí, y ahora desde aquí vas a poder seleccionar el color que tú quieras, después de eso haz clic afuera, bien y otra cosa que puedes hacer es cambiar el color de este objeto, el cual estoy seleccionando en este momento, haces clic ahí, y para cambiar su color igualmente, haces clic aquí en la esquina superior izquierda, y desde aquí puedes seleccionar el color que tú quieras, de igual manera puedes mover este objeto hacia el lugar que tú quieras, hacia la ubicación que tú quieras, lo que nos faltaría ahora es cambiar esta imagen la cual tiene por defecto, entonces vamos a hacer eso, para ello lo que tendrás que hacer previamente es subir una foto o imagen la cual quieras colocar aquí, te ubicas aquí en la parte lateral izquierda y presionas en este botón que dice archivos, archivos subidos, haz clic ahí, seguidamente deberás de presionar en este botón que dice subir imagen o video, y ahora deberás de ubicar en tu equipo donde se encuentra dicha imagen o fotografía, la ubicas, la seleccionas y presionas en el botón abrir, y esperas unos segundos a que termine de subir dicha fotografía o imagen, una vez haya terminado de subir se mostrará aquí en la parte lateral izquierda, y ya podrás usarla para tu miniatura, simplemente haces clic encima de tu imagen, la arrastras y sueltas ahí en el lugar que tú quieras, para este caso la imagen está un poco grande, vamos a cambiar eso, haces un clic encima de la imagen, y ahora desde las esquinas, desde los círculos, vas a poder reducir el tamaño de dicha imagen, ahora arrastras y sueltas donde tú quieras, haces clic afuera, me parece que necesita reducir un poco más el tamaño, nuevamente hago clic encima de la imagen, y desde las esquinas, desde los círculos, puedes reducir su tamaño, y ahora puedes arrastrar dicha imagen, y colocarla en el lugar que tú quieras, hago clic afuera, pero si te fijas, ha quedado un fondo blanco, el cual estéticamente no se ve muy bien, vamos a cambiar eso, haces clic ahí en ese fondo blanco, en el color blanco, después de eso, aquí en la esquina superior izquierda, selecciona el color obviamente, que corresponda, que para este caso sería el color negro, y en caso no te convenza ese color, quizás no sea el tono adecuado, para poder personalizar eso, haces clic en este botón, en el cual me estoy situando, que está debajo de donde dice nuevo color, haz clic ahí, y desde aquí vas a poder elegir un color, más personalizado, en el tono que tú quieras, por ejemplo, voy cambiando a propósito cualquier color, para que veas, tienes que ir probando esto, hasta obtener el color deseado, una vez hecho eso, haces clic afuera, con eso prácticamente, he terminado de crear mi miniatura, con un poco más de tiempo y de paciencia, puedes crear obviamente miniaturas, más llamativas, por último lo que tendrás que hacer, es descargar dicha miniatura, para ello aquí en la esquina superior derecha, presionas en este botón que dice descargar, y por defecto vale mencionar, que el tamaño de dicha miniatura, será de 1280 por 720 píxeles, que es el mínimo recomendado, y ahora presionas en el botón descargar, está descargando, si te sale algún mensaje, algún pop-up, cierras esto, presionas a la X, por cierto vale mencionar, que este sitio web de Canva.com, ofrece también una versión pagada, pero eso es opcional, es más que suficiente, con la versión gratuita, la cual estamos usando en este momento, y ahora lo que voy a hacer, es abrir la miniatura, que acabamos de descargar, y esta que estás viendo, es la miniatura que acabamos de crear, gracias a Canva, y tal como has visto, no ha sido necesario, instalar absolutamente nada, en nuestra computadora, o celular, de igual manera, no se requiere, que seas diseñador gráfico, para poder hacerlo, incluso un niño, podría hacer esto, por cierto, si por algún motivo, no te gustó, el resultado final, de tu miniatura, podrás seguir editándola, en Canva, para obtener el resultado deseado, para ello regresas a Canva, ingresamos nuevamente, al sitio web de Canva, exactamente, vamos a regresar al inicio, aquí en la esquina superior izquierda, presionas en inicio, bajas un poco, y aquí ubícate, donde dice tus diseños, aquí se van a mostrar, todos los diseños, que tú hayas creado, previamente, con esta herramienta de Canva, para este caso, fue esta miniatura, hago clic, en la miniatura, y nuevamente, podré seguir editándola, si así lo quiero, particularmente, no conozco, otra herramienta, más sencilla, que Canva, y lo mejor de todo, es que podrás hacer esto, desde tu computadora, tablet, o celular, y una vez tengas lista, tu miniatura, la podrás subir, al momento, de subir un video, a tu canal de YouTube, y eso lo explico, paso a paso, en el tutorial, que estoy dejando, debajo de este video, ahí te enseño, detalladamente, cómo subir correctamente, un video, a tu canal, gracias por tu atención, y hasta aquí sería, este video, donde has aprendido, cómo hacer miniaturas, para YouTube, sin programas, por último, si este video, te fue de utilidad, compártelo, y dale me gusta, eso me ayudará, para seguir creando, más tutoriales, asimismo, no olvides suscribirte, es gratuito, y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios, con gusto, te ayudaré, nos vemos en un próximo video, mi nombre es, Ronald Vásquez.